¿A dónde está Link? ¿A dónde está Link? No te escondas, ya te vi. Mierda, arruinaron la sorpresa. ¿Cámaras? Bueno, seguimos. Lo... Ah, sí, perdón. Hola y sean bienvenidos. Una vez más, a hoy jugaremos algo de Legend of Zelda, Ocarina of Time. En el video anterior matamos al Rey Dodongo, conseguimos la segunda... Reliquia, dios espiritual. Y ahora continuemos con nuestra aventura. Pero antes, se preguntaban ¿para qué acá? Y... Oh, ok. Esos hay pues. Ah, bueno. Vengo buena esa escena. No quería mostrarla, pero... Malín. Hace mucho, mucho. No puedes estar mucho tiempo acá. No más vine por la escultura, porque no más sale cuando está chico. Sí. Creo que dan... 10 segundos por cada corazón que tengas. No estoy seguro. Ok. Pero con eso tendremos otra escultura. ¿Y ya cuántos tenemos? 15. Oh, sí. Ok. Ya saben las rutinas de siempre. Sin el adubiar de Zelda. Oh, sí. Ok. ¿Cannonflare? Oh hermosa No me digas que eres hombre Porque te asesino Si te da un poder para tu espada Toma todo esto No dudo mucho que Que el hada sea hombre Es porque dijeron Es hada y Por otra cosa que no les voy a decir Y tu has obtenido Un secreto para tu espada El spin atar O ataque giratorio A ver Presiona B Para cargar tu Para cargar Y presiona B Para liberar la energía De tu ataque giratorio Tu energía se agotara Recuerda que te puedes mover Así con el ciclo El poder del spin atar Para mucha Y nada mas te dare Magia Oh si Magia Poder desaparecer Averigüen en el próximo video De Oh no no es cierto Next time Siguiente tiempo Ah si Vale queso Orale ya Ya quiero seguir Que ya voy 3 minutos Ok Si por favor vuelvo Ay Dios mio Grita feo Si Como lo ven Ya tenemos Nuestra magia Y Hay mas corazones Que magia Se ve extraño Pero aun así Voy a seguir Consiguiendo corazones Tu que Hey niño Veo que has tenido El poder de la gran espada Chica Tu debes ser un gran héroe Tu debes de ser un gran héroe Para salvar a Hiru No sabes Cobarde Ok Si ¿Quieres que te lleve Fuera de las montañas? Oh claro que si Ay cabrón ¿Dónde me llevan? No mames Me van a violar No No quiero ¿Es seguro Que carajo Está haciendo ahí? No se Un momento ¿A dónde vamos? Si Ya sé a dónde vamos Y muchos han de saber Ay cabrón ¿No me vas a soltar? Orale No me lo imaginaba Estamos en Cacaraycoballe No mames Ok Si No se bajen así De que están acá Y For the win Tirarse a la A suicidio No Vénganse para acá Ok Suéltate Link Estamos No que hay aquí ¿Y qué hay? Una magnífica Piesa de corazón Oh si Ay Ya voy 5 minutos De volada Chale Ni me va a dar tiempo De entrar al siguiente calabozo Ok Lo hago de 15 minutos El video ¿O qué pedo? 15 Esculpe Ok Ahorita no podemos Hacer nada ¿Sí podemos? Creo que sí Ah no estoy seguro Creo Creo que ya conseguimos Unas piezas de corazón De De El cementerio Ay se me va El pedo Bueno Ni pedo Sigamos con nuestra aventura Ok Ya tenemos bombas Ah Estaba pensando Ir de una vez A la tienda Hacer unos cuantos Hacer unos cuantos juegos Y después Ir a A donde Tenemos que ir O a donde Ay wey No sé No sé Se me hace que eso Lo voy a hacer Antes de ir al templo Del tiempo Sí No vale que eso Eso lo voy a hacer Antes del templo Del tiempo Mientras Proximamos Por la historia Ok Ya viene el poder Vamos a cargarlo completo Sí Ah mira De estas frasquitos Tostenido Una No me vale Queso Sí Me vale Queso Si Cases en los Dominios de los Horas Sí Me vale Queso Ya vale Queso Lo caguen En los Dominios de los Horas No La madre Ya se nos Está acabando El tiempo No Creo Hacerlo Sí Eso sí Voy a ir a pescar Ah Eso sí Ya 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 ahorita Me flexioné con mi mente Ahorita que estuve callado ¿Saben qué? Voy a Ir a pescar Para conseguir una pieza de corazón Uuuu Tú eres de importancia Vamos a hablar con este tipo Semillas mágicas Son deliciosas Oye ¿Quieres comprar una por 10 lupias? Suena barato Ok Tú has obtenido Los Gings Los frijoles mágicos Puedes plantarlos Sí Los plantas acá Pero Yo todavía no los voy a plantar Porque hay sorpresas acá O lo puedo plantar No voy a juntar todos Y después ya los planto Sí A la chingada Oh Sí Son sabrosos Son muy populares ¿Eh? ¿Ves comprando uno por 20 lupias? Un momento Me lo dices a 10 Pero Bueno Todo sigue barato Tengo dinero Ok ¿Qué hubo? Un chum chum Los frijoles mágicos Son muy populares Son sorrupios Por una pieza ¿Qué dices? No mames Bueno Entonces no pases de 50 Está bueno Ah ¿Qué rosas? Son sabrosas Oye ¿Tú las preparas? Y te las estás comiendo ¿40 lupias? No mames Me la Subiste al Más No manches Bueno Ya que Ok Estás teniendo a los frijoles Mágicos Ok Con este frijolito Me despido Acá Malin Si en despidiéndose Comenten Suscríbanse Y califiquen el video Y si Perdonen por Nomás Puro relleno Y discusiones Y Eso fue todo Bueno Oh Esperen No Al otro lado De 15 minutos Adiós Gracias Gracias.